Esto no es tan típico, la comunidad me gusta. Ay, no quiero. Ok. Vamos a presentar a nuestros panes de guitarra. Están en el video con los perfectos. Vamos a iniciar de este lado, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre cosplay. Ok. Yo soy... Hola Chichona. Hola Chichona. Hola Chichona. Hola Chichona. Me encanta Hola Chichona. Perfecto. La voy con Ivy. Yo soy... Debe de morir. Debe de morir. Debe de morir. Qué río. Yo lo pienso decirlo con un gran saco. Si me acuerdo de la canción pasada. Y la canción de la tonera que como te traes... ¿Cómo me siguen en el video? ¿Cuál es tu nombre? Yesin Cosplay. Ayyyy. Yesin Cosplay. Ok. Ay. Me encanta que haya más. Me encanta. Ok chichona. Cuéntame que vamos animando a la gente. A que empiezo las preguntas que vayan pensando. Vamos a ir haciendo un poco. Conociendo un poco más de ustedes. Primera, tengo una pregunta para las tres. Las vamos a responder en el mismo orden. Vamos a iniciar. Y luego ya no lo esperamos. Entonces. Iniciando. ¿Cómo fue que te animaron a empezar a hacer este tipo de cosplay? Los cosplay, los games, todo esto. ¿Qué fue lo que las animó a decir? ¿Sabes qué? Este es el momento. Estoy lista. Yo, yo vendía contenido antes, pero no hacía cosplay. Eh, yo siempre quise hacer cosplay. Entonces dije, cosplay. Yo preguntaría. Ay. ¿Eres cosplay? Yo sí. Finalmente. Amo. O sea, la parte más difícil ya la tenías tú superando. En pocas palabras, no te faltaba decir de que ibas, ¿no? Sí, 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 exacto. Amo. Pero. Pues yo, tan como soy desde siempre. Entonces también me encanta encuerarme y por qué no voy a combinar las dos cosas. Exactamente. Es el fin. Sobre todo ahorita es el momento. Es el tiempo para poder hacerlo ya sin los tabufos que había antes, ¿no? De la vieja escuela. Mi amor. Pues yo, eh, me invitaron a una convención. Teníamos mucho cine. Este, me prestaban un cosplay. Ah. Y la verdad me enamoré de todo. De la gente, de la atención, del cariño. Y dije, eso es lo mío. Y desde aquí, ya lo sé. Entonces, ahora, a este mundo, ¿cuál ha sido? Porque, bueno, me imagino que tienen, obviamente, su favorita, su sesión favorita, ¿no? Su colaboración favorita también, ¿por qué no? ¿Cuál ha sido? Primero, primero la que respondan a las tres, la que más les gustó. Y después, con la que no quedaron tan contentas de esa sesión o la colaboración. A lo mejor porque les faltó, no sé, explorar un poco más con el empezado o algo, ¿no? Bueno, primero, la que más les haya gustado, su sesión, ¿qué más les haya gustado? Mi sesión que más me ha gustado. Ah, yo hice una colaboración, de hecho, que hice con Lunita, ah, con Luna Bella. Eh, está increíble, la verdad. Ella, si quieren ir a mi OnlyFans, está ahí. Eh, la que casi no me ha gustado, yo creo que fue la primera sesión profesional que hice de cosplay. Porque, así como con nada, empezando. O sea, yo ya hacía fotos encueradas, pero no en cosplay. Es que, aunque parezca broma, no lo es. Es muy diferente el posar desnuda al tener que posar con ropa. Porque, wey, pues tienes que hacer que se luzca el cosplay, que se luzca ahí. Pues si no está acostumbrada a mostrar el cuerpo diferente. Ah, pues si. Pues, a mí, mi sesión que más me gustó fue la sesión que hice sobre asesinos seriales, porque es mi tema de conversación favorito. Entonces, de hecho, muchas ganas, eh, investigué mucho sobre mis principales asesinos seriales favoritos. Y, creo que no tengo una que no me guste, porque en todas le he echado bastante coco, para que queden muy chingonas. Entonces, todas tienen algo, algo que hace que yo las quiera mucho en todas las sesiones. Vale, que eso es muy lindo, porque quiere decir que, efectivamente, o sea, has hecho las cosas de corazón, ¿verdad? O sea, por eso todo desde el principio es muy muy lindo. Y, para mí, tu mejor y tu menos mejor. Pues, para mí, la mejor ha sido una de las últimas, que hice uno de mis personajes favoritos de One Piece, que hice a Baggy. Eh, la verdad es que me encantaron, y siento que me, realmente se volvió muy bien en esta sesión. Este, y, la que no me gustó, se podría decir una vez un fotógrafo que, este, no me dio las fotos, y me hizo sentir un poco incómoda. Ok, porque, de hecho, pues, para allá vamos, justamente. Queremos saber, bueno, yo quiero saber, no sé, ahorita vamos a ver qué es lo que quieren saber ustedes. Primero, yo quiero saber, qué es algo, en una sesión, para que también tomen notas los fotógrafos, para que tengamos quienes quieran empezar, qué es algo que a ti, para ti es un regla, que es, no, o sea, que esto no me gusta, por lo tanto va, y me detengo, esto no lo voy a hacer. Yo creo que me ha pasado como en shootings grupales, que a veces como que hay fotógrafos, que es como, ok, ponte de espaldas, y dices, chido, y digo, ok, ponte en cuatro, y tú, bueno, y luego de que, ábrete las tablas, y tú de que, bueno, ya, bueno. Que se nota que es más bien como que están ellos haciendo su propio fanservice, ¿no? Ajá, sí, de que ya quieren ahí todo, todo explícito de que papá Nicolá, y tú, no, por favor. ¡Papá! Ay, que está buena, mi papá Nicolá. Ok, siguiente. Pues, yo creo que los fotógrafos que se dedican a ser desnudo y contenido explícito, que no tengan bien delimitados los límites de cada una de las colaboradoras con las que trabajan, porque tal vez para algunas está bien que les toquen cierta parte del cuerpo, pero eso no puede implicar con cualquiera, o que quieran utilizar cierto tipo de indumentaria para complementar las fotografías, y no pregunten si nosotros estamos bien con ellos. Eso es difícil, de repente salen con que alguna, ahora, vas a usar unos accesores y te sacan aquel gigantito de dos cabezas enorme y quieren que los dos, de los dos lados. Ah, ¿verdad? Ojo, o sea, ok. Cami. Yo creo que el profesionalismo principalmente de ambas partes, tanto como el fotógrafo como la modelo, este, yo la verdad he trabajado con, pues, muchos fotógrafos que ni respeto su trabajo, no necesitan acercarte, no, no, nada, y la neta te sacan fotos geniales. Y, este, pues, yo creo que también la química que se crea entre ambos, o sea, que te hagan sentir segura, que te hagan sentir cómoda, justo como dice Oda, este, digo, es la posición que te pongan, pero la forma en que te lo digan y que te digan, oye, pues, tú se libre, o sea, tú si tú quieres enseñar o no quieres enseñar, pues, ya depende de todo, o sea, creo que la, pues, si la comunicación es lo personal y profesionales. Si quieres, perdón, ok. Ahora, imaginen que tienen todo el catalogamiento de cualquier persona que tú quieras para hacer una colaboración. ¿Quién sería? ¿Y qué tipo de colaboración harías? ¿Qué harías en esa colaboración? Así puede ser cualquier persona de la historia, no sé qué, fiscal, evapero, no sé, lo que se te ocurra, o sea. Así es un proche. ¿Quién? El Papa Francisco. No, no es cierto, hay una actriz por nombre que se llama Charlotte Sastre, que yo soy muy fan de ella, hace como contenido muy explícito, y muy BDSM, muy extremo, y yo soy la más fan, y de hecho la tengo tatuando. Y la próxima vez... Y yo, spoiler, ¿verdad? Excelente, excelente. Y bueno, o sea, entonces, le llegarías al BDSM extremo con ella. Sí, totalmente. No solo con ella. Tome nota. ¿Qué tal? Pues, yo sobre todo, soy muy fan de BDSM, mis amigas cosplayers. Entonces, puedo decir que con quien me falta colaboración es con Oda, y con Leia Lucia. ¿Con quién más? ¡Ah! 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 Oye, yo creo que no vas jugando, pero sí. Sí, es que es muy parecido. Está la película muy fuerte. Ok. ¿Y para qué es tu colaboración soñada? Pues, yo creo que igual como Oda, o sea, tengo una actriz por favorita, que se llama Angela White. O sea, Dios mío, yo la amo, mi reinota. O sea, con ella hoy les hago todo lo que sea juntas. Escucho por acá varios caballeros. Aplaudiendo la elección, eh. Aplaudiendo la elección a mi equipo abriendo. Sabe la elección. Ok. Pues ya que andan muy motivados, caballeros, es momento de pasar a las preguntas y respuestas. ¿Qué preguntas les quieren hacer a nuestras chicas? Una pregunta y las tres contestan. Así que, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene algo que quieran preguntar? Sí tiene, pero tiene miedo, ya sé. Ánimo, ánimo. No sea pene, no sea pene. No sea pene. No temas como el que temió. Ok. Así que, díganos una pregunta para contestar todo. Ellos pueden contestar todo. Todo que quieran. Exacto. A alguien, a alguien, a alguien. ¿Tú tienes cara de qué? ¿Está bueno al helado? ¿Está bueno al helado? Sí, seguro. Y como... ¿Qué más me gustaría que estuviera buena en una colaboración con él? No. No, no sé con el helado. Ok. Cómodas, sexys y... Sobre todo, el público en el público. Que no tenés el número de ellas. ¡Ah! El número de ellas. Entonces, a ver. Ustedes, chicas. ¿Han tenido alguna petición del público que les haya encantado y que la hayan hecho así ya una sesión, la hayan llevado a paternizarla? Sí, yo sí. Eh... Bueno, al menos en el mundo BDSM yo soy Switch. Entonces puedo ser Sumisa y puedo ser Domina. Y recientemente, uno de mis seguidores en el OnlyFans eh... Quiere que sea su todo. Entonces, me compró mi atuendo de Domina completo. Y creo que es... Me gusta mucho sesionar con él. ¿Tienes alguna... ¿Alguna sugerencia que te hayan hecho el público y digas, ¡Ay, esta es tan buena! Eh... Yo usualmente vendo... Bueno, yo aquí, digamos, traigo como panties usadas. Eh... Pero también las vendo como en línea. Y usualmente cuando las vendo, eh... Les grabo como un video como... Como media puesta. Y como... Acá atrás, ¿verdad? Y... Me gusta mucho porque como que me gusta hablar en los videos y decir como de... ¡Ay, mira, lo estoy usando ahorita! Y enseñar como el proceso. Y siento que eso está muy chido porque... Se hace como una conexión más profunda. Muy profunda definitivamente la conexión. Muy profunda. Eso es muy padre, las conexiones crujitas. Y sí, oye, qué buena idea de verdad, eh. La de mi idea de mostrar de que mira, aquí está la prueba de que sí trae el puro gusto a la cura. ¡Excelente! Y para ti, mi amor, ¿qué tal? Pues... Yo no sé si algo que en especial me hayan pedido, pero... Si podría decir que a mí me gusta mucho interactuar con mis seguidores. Eh... Yo tengo un grupo de telegram privado. El Olympus, la verdad, casi no lo muevo. Pero... El telegram es un poquito más... Y la verdad, con ellos converso bastante. Y siempre trato de que... Incluso las videollamadas que les hago... Como que siempre platicar de más... Cachatearlos y todo. Entonces, me encanta hacer videollamadas con mis seguidores. Siento que puedo tener una química más cercana con ellos. Sí. Chicos, ¿alguien más tiene alguna duda, una pregunta? ¿Algo que quiera? Otra. Oh... Despierte, despierte. Tú, Javier. A mí. Ahora, ya está la nota. Voy a estar raro de un poco con esos tacones. Tómame. Ok. ¿Cuál es tu pregunta, mi amor? ¿Qué es lo más raro o gracioso que les ha pasado en una sesión de fotos? O en un live en vivo en Hollywood o así? Ok. Vámonos a... De lleno de las cosas, Will. Ok. ¿Cuáles son las cosas más grandes que les ha pasado en una sesión o en un en vivo? Yo tengo una... Ya la he contado antes, pero... Básicamente estaba en un roleplay. Si no saben qué es un roleplay, básicamente como que es una conversación donde ambos asumen un papel y es sobre eso, ¿no? Un roleplay muy común es como jugar a que eres el maestro y yo la alumna y ese tipo de cosas. Entonces alguien me estaba mandando como mucho dinero porque quería hacer un roleplay y yo dije como... Sí, hagámoslo. Y le dije como... ¿Qué sobre qué lo quería? Y él dijo que de comida. Entonces yo dije como... Ok, comida. Y usualmente cuando haces comida es como... Tipo que uno se embarra cosas como las bobis o así, pero no era el caso. Me preguntó que... ¿Qué había comido? Y yo le dije como... ¿Un taco? Y él me dijo como... Ok, ¿de qué es el taco? Y yo... De suadero. Y el gato dije... Ay, yo soy ese taco y estoy entrando en tu boca y me estás mordiendo. Y estaba muy extraño porque uno pensaría que él estaba jugando, pero... Me estaba mandando mucho dinero. O sea, que era como que en serio le estaba prendiendo. Y yo como que no entendí. Y ya como al final le dije como que... Yo no creo que yo no puedo seguir porque no te estoy agarrando el rollo. O sea, no estoy entendiendo como esto te excita. Y ya... Y no aprende, no aprende esto. Sí. Eso lo digo. ¿Con qué diablos en el vídeo? Pues... La mía, la más extraña, yo creo que poder hacer un en vivo en el que estaba asesionando cuando cambiamos. Y alguno de los que estaban viendo el épico de los experimentadores pidió que jugáramos con uno de los vibradores que teníamos. Y no habían pasado ni dos segundos de que el vibrador me había tocado el clítoris y yo ya había escurteado. Eso fue muy extraño porque ni siquiera lo vi venir. O sea, de repente ya había escurteado un poco clítoris. Sí, horrible, horrible. O sea, qué rico, pero qué raro. Ok, ¿y? Pues... Yo creo que no me han pasado tantas cosas raras. Pero últimamente, un seguidor igual en una videollamada me empezó a decir como de que no, de que tú dime que... O sea, como si fuera una mujer, ¿no? Debe tratar con una mujer, dime cosas como mujer. Y entré a su propio dildo y me dijo de que yo voy a hacer con él. O sea, pídeme que haga cosas con él. Y la neta pues nunca había hecho eso. O sea, yo soy un poquito más sumisa. Este... O sea, sí los cachoteo, pero pues más en el... De que ay, papi, tú dasme, ¿sabes? Entonces, él ya decía como de que... El vato me decía, tú dime, ¿qué hago? Soy tu puta. Y yo de que... Pues... O sea, no sé, perrago, pero no. Estuvo chido. Bueno, de repente, vamos a dar tu cuenta. Ok. A mí no tengo una duda. ¿Alguien más quiere saber algo? Por favor, no mande la finta de que van a levantar la mamá a descansar. A mí necesito levantar la mamá a descansar. ¡Uh! Voy a levantar por allá. Toda que hagan una pregunta, vamos a hacer todos los chistes, ¿eh? ¡Ah, ya está bien! ¡Ah, sí, para arrimarlas! Para arrimarlas, sí, por favor. Otro entero. Ok, amigo, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es el tipo de cliente más difícil que ustedes pueden considerar? Así como de... No, sí. No sé. O sea, hubo que ver el tipo de cliente y decir, ah, bueno. O el cliente más... Más difícil, ¿eh? Más difícil, ¿eh? Difícil de comprarse o algo así. Yo creo que hay muchos que preguntan muchas cosas, pero nunca se deciden a nada. Y te tienen ahí como una hora de que, y esto, y esto, y esto, y esto. Y uno responde con mucho gusto, ¿verdad? Pero si al final como que nunca deciden nada, es como, ya estuve aquí una hora y no me quisiste. Yo puedo decir que para mí los más difíciles son los que no saben respetar las cosas. Los que te preguntan si haces ciertas cosas, cierto tipo de fetiches, y no están dentro de tu comodidad. Y aún así, insisten, insisten, estos son los más difíciles para mí. Y yo creo que son los que, por ejemplo, te dicen cosas con nada que ver. Yo, en mis historias de Instagram, por ejemplo, yo voy a poner una foto, o sea, yo voy a postear una foto con un amigo. Y desde que me empieza a decir, te cogió, ¿cómo? Y cosas así de que, wey, hice una foto con un pato. O sea, no todos los patos que subo me cogieron. O sea, sí, wey, preguntas de que, ¿y qué hiciste? ¿y por qué? O sea, que se pone como que intenso, es como que, pato, bajale tantito. O sea, yo creo que eso es lo más difícil de que, pues, wey, pues, ¿qué te importa? No te voy a andar contando. O, bueno, yo tengo otra también. A mí siempre me preguntan, y digo, la verdad, no me incomoda responderlo. Pero, wey, a veces digo, ¿qué te importa? A veces me dicen, ¿tus wey son obras o naturales? Y yo, ¿hay alguna diferencia? O sea, yo pregunto, a lo mejor para los hombres sí. O que me digan, ¿qué talla eres? La neta, les digo la verdad, yo ni siquiera sé qué talla soy. Entonces, es bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay que medir, señoras, para que sepan. Mira, ¿quién me las quiera medir? En el de, ¿cómo se llama este? De los tentáculos, allá en la dinámica arriba. Los invito, y quien quiera ahorita, ahí me las medir. Ah, tal vez está mucho mejor que ustedes se callen en vivo. Perfecto, me parece excelente. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Alguien que quiera saciar su sed de conocimiento? ¿Con el simbólico? Con el simbólico acá. ¿Tenía alguna duda? Sí, gusto. Vamos a preguntas calientes. Sí, ¿cuál es la pregunta? Sí, ya. ¡De hola! ¡De hola! Así me gusta el simbólico. Ahí voy, ya vamos al gráfico. Ya te vi, ya te vi. Ya tenemos la visitita. Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre lo sensual y lo erótico? ¿La diferencia entre lo sensual y lo erótico? Lo que ya te prende el gole. Yo creo que es como lo mismo. O sea, así como que el gusto sensual y erótico, pues básicamente es lo mismo, porque no llega a ser explícito, pero igual es justo sensual y simbólico. Yo creo que es lo mismo. No sé. Si nos definimos entre lo sensual y ya lo que te excita, o sea, lo que ya te pone los sensores bien duros, y dices, pues ya, vete lo que sea ya. O sea, pon tu cara a decir ya, ya. Sí, justo. Yo creo que sensual y erótico son simbólicos básicamente. La diferencia sería ya con lo totalmente explícito, que es cuando ya muestras escenas tal cual de tu vagina, de tu ano, y lo erótico te quede algo a la imaginación, ¿sabes? Yo recuerdo totalmente con ellas. O sea, sí, o sea, lo sensual es como que tipo, o sea, cosas se le enseñan, pero pues es muy parecido a lo erótico. O sea, lo erótico es como que algo que te provoque, ya además la acción es como que ya lo explica tu mano. Pero, fíjate, siguiendo con esto, de que es lo que nos prende, a ver, algo que sea un afrodisiaco para cada uno de ustedes, o sea, no necesariamente de que, ay, los manos así, las manos así, no, o sea, algo que tú digas, por ejemplo, bueno, güey, con mis camarones, también cachosa. O, me explico, o sea, algo que sea un afrodisiaco y cuando lo tienes enfrente, dices, güey, ya quiero coger. Todo. Enfroname. Yo creo que... O sea, como que lo tenga enfrente. Listo. Yo quiero quitarle enfrente. Así enfrente directo, lo puedes palpar, lo puedes innovar. Eh, no sé, a mí me gusta mucho, justamente, es que yo soy la más videocin, perdón. Eh, a mí me gusta mucho como todas estas cosas, como de que ser muy sumisa, yo puedo ser muy sumisa, o también puedo ser muy dominante. Y me gusta mucho como usar un juguete sexual, y eso yo tengo una conexión muy grande de juguetes. y, sí, como que es mi cosa favorita, digamos. Ok. Yo, entre mi fetiche más grande que tengo, es la estigmatofilia, que es sobre modificaciones corporales y tatuajes. que es un hombre muy tatuado, me fascina, me prende mucho. ¿Tú, qué notas los intereses tatuados? ¿Tú, qué notas los intereses tatuados? A mí, a lo que ha sido ella, este, la verdad, los hombres mamados y tatuados, son mi debilidad. O sea, yo veo un hombre así, o sea, de que preñame, ya, así. ¿Mamado de dónde? Yo quiero decir... Ay, Dios. Es que me acuerdo que me tocó. Ya tú me tocó. No, no, sí. Ya, ya me fui a tinta que... Me gustan mucho las señoras. Perdón, por favor. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. no salen ya mujeres después, o sea. ¿Qué van con los perones, papeles, si es algo que... Y más si estás我很 cansado. A ver, bueno. A ver, sigamos. Ok, los vacuados, pero ahora, en el caso de las chicas, ¿qué te gusta, en las chicas, o sea, cuáles, sí, como que tú... Hay esto así para que te regas a la colaboración, que comprendas cómo que buscas la monja. Chichurras. Ay, eso es el lado de los chichis. O sea, no lo veo. Me encanta, sí, chichis, dios. Creo que coinciden más de lo que va a ir así. Y definitivamente, a ver, chichis. A mí también me encantan las chichis grandes y le agarre un gusto por los tomboyes. Me gustan mucho los tomboyes también. Vaya, vaya. Yo creo que a mí me encantan las chicas burby, o sea, que tanto tengan boobies, que tengan nalgas, o sea, yo creo que se ve así como que súper muy estético. Exacto, en ambas partes. A ver, yo les voy a pedir más de una ayuda, una pregunta más que quieran hacer, a ver, por favor. El más preguntón de la tarde. Pasa por un es nicarada. Pasa por un mamadito, no es cierto. No es cierto, no es cierto. A ver, ¿cuál sería el costal que por más que les pagaran, nunca haría? Está bueno, a ver, algo que me digan, ay, esto no, qué huevo, porque te caiga el huevo, o lo que sea. Pero digan, eso no, no mates. El de Shrek. A ver si, no sé, yo realmente creo que estoy bien, pero de ser cualquier cosplay. Creo. Me traigo así con Turbio, Turbio. ¿Cómo que sería Turbio? No sé, como que, sí, justo como, esto, sí. Ay, yo ya tirando, no es cierto. No, pero como, interpretar tal vez un personaje como muy de niña, aunque de alguien que sea como menor de edad, y como literalmente hacer cosas como, así, y siento que jamás, o sea, no. Ya, perfecto. Y, bueno, yo, eh, bayoneta. Me has dicho muchas veces que haga bayoneta, y no, me traigo el personaje, no hablaré ni de todo. Sí, porque eso que tanto te dicen, que es que debe, que es que debe, que es que debe, que es que debe, que es determinadísima. Nunca la primera vida la voy a hacer. Ya me voy a encenar, no la voy a hacer. Yo, pues, la verdad, no sé, o sea, probablemente podría ser igual como ellas dicen, o sea, algo que, pues ya sea como que infantil, ahí es como que dices, no, o sea, eso obviamente no me prendería a mí, y qué raro que a esa persona le prendería eso, o sea, entonces. ¿Qué más, lo que también tienes pelo? Sí, sí, sí. Policía cibernética, ¿verdad? Exactamente. Ay, dame, échale un ojo, el espacio de mi peito, ¿ok? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuáles son las sesiones que no se ponen más cómodas? O sea, ¿cuáles deberían ser como, uff, eso me encanta, o sea, ese tipo de sesiones? Yo usualmente cuando hago colaboraciones no me prendo, yo creo que tomo todo muy profesional, pero sí hago cosas yo sola, como que a veces sí termino como de que ya ni siquiera grabarme solo tocándome, porque ya me calenté mucho de ganas. Sí, en el fin, justo, mientras sea frente a un fotógrafo o con alguna compañera, eso es muy profesional y ahí está, ahí se queda. Y si soy yo sola, o soy con mi amo, donde utilizamos muchos juguetes en la misma sesión, eso me prende muchísimo. A mí, yo creo que entre más haya gente, o sea, entre, sea, de que putuchavas o putuchavos, este, que pues todos tenemos así, ¿no? En ese mundo sexual, creo que eso es como que, ay, usted lo ha hecho. Perfecto, ¿alguien más que le dé una última pregunta? ¿Alguien más? Si no, yo voy a hacer plan de modo. Ok, yo quiero saber. Ok, pues, a final de cuentas, como usted lo menciona, no están solas, no se quedaban ustedes solas, hay más gente viendo. ¿Han llegado a considerar ustedes alguna vez, aunque sea por un ratito, que les guste el exhibicionismo? Sí. Así de que, ay, yo me estoy viendo el mujer, ya sea gente que conoce, no, no importa, pero, o sea, que les están viendo, así de que, que digan, oye, que me gusta que me esté viendo. Sí, yo hago muy seguido lives en The OnlyFans, que ya de hecho es como, que la cosa que más nos gusta a todos, porque ya tenemos como chistes ahí, como entre nosotros, no sé, está muy chido, la neta, y pues obviamente son lives como explícitos, y a mí me calienta un montón, como saber que me están viendo y que se están tocando conmigo, y como que me digan cosas mientras me estoy tocando, así de que una vez, una vez, casi me desmano, porque yo tengo como una sex machine, que es como este aparato que tiene un tildo, y como que yo llegué a mí. ¿Qué no te lo creaste, chica? Y entonces, ajá, como que habíamos llegado a la meta, entonces me tocó poner la potencia al máximo, y yo estaba quedándolo todo increíble, todo bien, pero cuando terminé y me levanté, o sea, sentía así que, a ver si me desmayo y ahora también es un chiste eso pero si me gusta mucho que me vean pero imagino que es tres a mi si me gusta mucho el exhibicionismo aunque sea fuera de toda esta onda de yo creadora de contenido, me gusta mucho poderlo hacer en calles en edificios abandonados, en escalinatas en todo eso si se puede que lo hago yo como el exhibicionismo como tal, no tanto pero si me gusta saber como que alguien me esta escuchando o que alguien esta a punto de descubrir que estamos pues en el exhibicion entonces cuando hay gente presente soy como que, ay osea me calienta el hecho de saber que alguien nos puede estar escuchando que alguien nos puede ver igual tambien a costumbre mucho ir a clip swinger entonces la neta de ahí pues se arma el rollo muy chido de todos te estan observando y pues si me prende chido excelente pues chicas díganos por favor redes sociales donde las podemos ver ahorita que estan grabando los chicos por el que me hayan grabado donde las podemos encontrar y encontrar todos los contenidos yo estoy en instagram como odasur con tres u y dos r en twitter odasur con tres u y solo una r tambien tengo contenido obviamente en only fans que esta como lo mas chido tambien pueden encontrar mi canal de telegram que es gratis estoy tambien en twitter tengo un canal tambien y un pornbook y en una pagina que se llama menibix y yo basicamente soy odasur en todos lados y tambien quiero aprovechar para decir que voy a tener como una sesion privada ahora mas en la tarde como que ustedes me toman fotos y yo les voy a posar durante 30 minutos y me parece que adquieren como su entrada en el area de actividad no se donde esta pero por si quieren venir espero que sea muy chido y ya eso es todo bueno pues a mi me encuentran en instagram, facebook, twitter, tiktok, en x en el azulito y en suicide girls todas como tenebres demonio e igual si tienen o vienen paso a la fiesta de ahi les puedo dar una tarjetita para que me puedan estar encontrando y en el azulito ahorita tengo promociones porque estamos en fonse entonces tambien en mi stand tengo promociones para que pasen ahorita los veo bueno yo estoy como shesitcosplay en instagram, facebook, twitter y tiktok este tambien aqui mi stand donde esta el spiderman que anda por alla pueden pasar y ahorita estoy haciendo una dinamica entre los tentaculos que esta alla arriba les estoy ofreciendo tres opciones estoy haciendo topless chichis en la cara y un baile erotico entonces si alguien quiere pasa mi stand y con el spiderman y nos organizamos para irnos para regalo entonces pues igual la hicieron en mis redes y pues igual también cuento con telegram y hago video llamadas y todo lo que ustedes quieran me lo pueden mandar por telegram si oye chicas bueno como si hubo una persona que preguntó varias veces puede ir esta persona que compre su estique o algo que les vayan a dar desde su local a un regalito que le tengan porque el ingeniero como me traes la camisa y todo entonces vamos a dar perfecto ok el licenciado este vas tu puedes pasar a mi comienzo si no la tienes para ti si no la tienes para ti si no la tienes para ti cuento con el formato para que se quiten también hacer una después ok y demole por favor un fuerte aplauso a nuestras panelistas de todo este 2017 por favor un fuerte aplauso por favor un fuerte aplauso a las ciudades en general de Fernanda ahora si en la Toca y vamos a ir con más seguiremos con la Ciudad de Normal 2 de prueba aquí seguimos Puede que haces todo lo que no hay, pues, ¡acos de mi equipo alumno! ¡Bravo, Chimau!